Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El anuncio del profeta puede provocarnos desconcierto. Las imágenes que se presentan son terribles, pero ese día lleno de signos tremendos no es para que teman los hombres y mujeres de bien. Es un día que manifestará el juicio de Dios, que es misericordia, y ante ese juicio resaltará la virtud y el amor de los hijos de Dios. No temamos, confiemos en que el Señor verá nuestra luz. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos a cantar, cantemos a la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios ser don en nuestras vidas luz. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz. Y así, exaltará un Dios de amor. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz. Y así, exaltará un Dios de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, estamos ya en esta vigésima séptima semana del tiempo ordinario. Estamos llegando hacia el culmen de nuestro ciclo litúrgico, que será con la celebración de Cristo Rey. Vamos preparando nuestro corazón, y le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oración Dios Todopoderoso y Eterno que con amor generoso sobrepasas los méritos y los deseos de los que te suplican derrama sobre nosotros tu misericordia perdonando lo que inquieta nuestra conciencia y concediéndonos aún aquello que no nos atrevemos a pedir por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía de Joel Vístanse de duelo y lamentense sacerdotes Giman servidores del altar Vengan, pasen la noche vestidos de penitencia, ministros de mi Dios porque se ha privado a la casa de su Dios de ofrenda y libación Ordenen un ayuno Convoquen a una reunión solemne Congreguen a los ancianos y a todos los habitantes del país en la casa del Señor, su Dios y clamen al Señor ¡Ah, qué día! Porque está cerca el día del Señor y viene del Todopoderoso como una devastación Toquen la trompeta en Sion Hagan sonar la alarma en mi montaña santa Tiemblen todos los habitantes del país porque llega el día del Señor porque está cerca Día de tinieblas y oscuridad Día nublado y de sombríos nubarrones Como la aurora que se extiende sobre las montañas Avanza un pueblo numeroso y fuerte Como no lo hubo jamás Ni lo habrá después de él Hasta en las generaciones más lejanas Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor gobierna al mundo con justicia El Señor gobierna al mundo con justicia Te doy gracias Señor De todo corazón Y proclamaré todas tus maravillas Quiero alegrarme y regocijarme en ti Y cantar himnos a tu nombre Altísimo El Señor gobierna al mundo con justicia Escarmentaste a las naciones Destruiste a los impíos Y borraste sus nombres para siempre Los pueblos se han hundido en la fosa que abrieron Su pie quedó atrapado en la red que ocultaron El Señor gobierna al mundo con justicia Pero el Señor reina eternamente Y establece su trono para el juicio Él gobierna al mundo con justicia Y juzga con rectitud a las naciones El Señor gobierna al mundo con justicia Aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Habiendo Jesús expulsado un demonio Algunos de entre la muchedumbre decían Este expulsa a los demonios por el poder De Belsebúl El príncipe de los demonios Otros para ponerlo a prueba exigían de él un signo que viniera del cielo Jesús que conocía sus pensamientos les dijo Un reino donde hay luchas internas va a la ruina Y sus casas caen una sobre otra Si Satanás lucha contra sí mismo ¿Cómo podrá subsistir su reino? Porque como ustedes dicen Yo expulso a los demonios con el poder de Belsebúl Si yo expulso a los demonios con el poder de Belsebúl ¿Con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso Ustedes los tendrán a ellos como jueces Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios Quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio Todas las posesiones están seguras Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina Le quita las armas en las que confiaba y reparte sus bienes El que no está conmigo está contra mí Y el que no recoge conmigo desparrama Cuando el espíritu impuro sale de un hombre Vaga por lugares desiertos en busca de reposo Y al no encontrarlo piensa Volveré a mi casa de donde salí Cuando llega La encuentra barrida y ordenada Entonces va a buscar a otros siete espíritus peores que él Entran y se instalan allí Y al final ese hombre se encuentra peor que al principio Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos aquí entonces está La presentación justamente de Jesús Su carta de identidad Mada Paseina ¿Por qué? Y porque los otros justamente están mirando y están diciendo No, este está haciendo cuestiones mágicas Tiene el poder de Belsebul El poder de los demonios Sin embargo el Señor le va demostrando Y le está diciendo Que cuantos milagros Él realiza Delante de los hombres Es verdaderamente con el poder de Dios Con el poder del espíritu de Dios Que lo ha enviado Porque los otros entonces con la maldad Que tienen en su corazón Comienzan a maquinar Este está expulsando a los demonios Con el mismo poder de Belsebul Y cuantos hombres y mujeres ¿Verdad? También Que quieren hacer el bien Quieren y procuran verdaderamente ofrecer Esa misma palabra de Dios Procuran ofrecer lo más lindo con su testimonio Con su vida Así como Jesús ¿Verdad? Que expulsa los demonios Que expulsa al mal que existe en el corazón de la sociedad En el corazón de la familia Y entonces enseguida Ya juzgaba Esta es la realidad Queridos amigos Cuando uno quiere hacer el bien No piensen que todo el mundo va a venir Y nos va a aplaudir A través del poder del Espíritu del Señor Asúmenla ya juzgaba Sino que siempre vamos a escuchar Y vamos a recibir Hasta críticas ¿Verdad? En este camino Y es lo que recibe Jesús Entonces queridos amigos Nosotros hoy Y durante toda la historia de la iglesia Hemos visto Y seguimos viendo también Como con mucha facilidad Uno recibe las calumnias ¿Verdad? O recibe sobre todo entonces Este persecuciones O uno es acusado ¿Verdad? Porque procura hacer el bien Porque se empeña verdaderamente En hacer el bien Como yo les decía No es que todo lo que nosotros Hagamos en nombre del Señor Jesús En nombre de Dios Siempre vamos a recibir Alabanzas y aplausos Porque Ustedes saben muy bien Queridos hermanos Que cuando uno va hablando La verdad Cuando uno va Pronunciando el nombre de Dios Pronunciando el nombre de Jesús Y sobre todo Lo que implica Este nombre de Dios Y el nombre del Señor Significa cambio Significa dejar lo pecaminoso Significa enderezar Nuestros caminos Y esto entonces Nos pica Nos mueve No, peago con el poder De Belseú No, peago de ti Añacho No, peago Oye, ya cañan de No En realidad es la fuerza Del Señor Que está hablando A través De ese profeta Es el Señor Que está hablando Y que nos está llamando A una verdadera conversión Y entonces por eso Jesús Hasta les hace Esa pregunta Y ese cuestionamiento Si ustedes dicen Que yo estoy expulsando Con el poder De Belseú Entonces Los discípulos de ustedes ¿Con qué poder Están haciendo Estas cosas? Porque en realidad Les está cuestionando Quiere decir Que se están aprovechando De aquello que Dios Les ha regalado Con una finalidad Tan linda Que es el de la comunidad El de ayudarnos De rescatar Verdaderamente Aquellos que están En situaciones Tan difíciles Y entonces Vamos a trabajar juntos Vamos a hacer Y vamos a expulsar Todo lo malo De nuestra sociedad Pero no con el poder De Belseúl Sino que justamente Con el poder Del Espíritu de Dios Que así sea Queridos hermanos Presentemos Ante el Señor Nuestras intenciones Y nuestras Peticiones A cada intención Respondemos Señor Que seamos generosos Señor Que seamos generosos Por nuestra iglesia Para que lleve Siempre consuelo Y bondad de Dios A todos los hombres Oremos al Señor Señor Que seamos generosos Por nuestros enfermos Para que estén Siempre bien atendidos Por profesionales competentes Oremos al Señor Señor Que seamos generosos Por nuestras familias Para que luchen A lograr el objetivo Trazado Y respondan A sus necesidades Básicas Oremos al Señor Señor Que seamos generosos Por todos nosotros Para que sepamos Discernir Lo que la iglesia Nos propone Para nuestra sociedad Oremos al Señor Señor Que seamos generosos Dios Padre de bondad Y misericordia Escucha todas Estas oraciones Y peticiones Que acabamos De presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Por los niños Que habrán de llegar Por mi hermano Que implora piedad Por el reino De la paz De la paz La igualdad El Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración Recibe, Señor, la oblación instituida por ti y por estos sagrados misterios que celebramos, danos la gracia de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo Señor nuestro, por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra. De su gloria, usana, 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 usana. En el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, usana en el cielo, usana. Usana, 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 usana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. «Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús». Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. «Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad». «Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas». «Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre, unipotente, en la unidad, en el Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos». «Amén». «Y ahora, queridos hermanos, juntos decimos la oración que él mismo nos ha enseñado». «Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal». Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. «Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor». «Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, «Mi paz les dejo, mi paz les doy». No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. «Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos». «Amén». «Que la paz del Señor esté siempre con ustedes». «Y con tu espíritu». «Este es el Cordero de Dios». «Este es el Cordero de Dios». «Tú que quitas del pecado del mundo». «Cordero de Dios, ten piedad». «Este es el Cordero de Dios». «Este es el Cordero de Dios». «Tú que quitas del pecado del mundo». «Cordero de Dios, ten piedad». «Este es el Cordero de Dios». «Este es el Cordero de Dios». «Tú que quitas del pecado del mundo». «Cordero de Dios». «Cordero de Dios, ten piedad». «Cordero de Dios, ten piedad». Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. En el templo se escuchó mi voz Clamé por ti en mi angustia Estendiste tu mano y no caí Tu poder del enemigo me libró Oración final Dios Todopoderoso, sacianos con el sacramento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo Para que nos transformemos en aquello que hemos recibido por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre Bajo la protección del manto De la auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Que Dios les bendiga a todos Amén Que silencio más delicado Amor del amor más escondido Eres mujer fuerte del cielo Tres colores adornan tu manto Bajan las cascadas de los árboles Que caen hasta el suelo Y llegan al santuario Quieres dar la mando Y yo pedir la tuya No puedo estar sin ti Sin tu mirada pura Tu voz me llena el alma María de la Alianza, palabra hecha a flor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.